No le pido a nadie, no le pido a nadie No se sabe de Dios, de ese que se fue Sabemos que no se sabe de Dios, de ese que se fue Yo no entiendo lo que contiene, contiene lo que prensa Menos el domingo, todas las tardes lindas No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie Por ti yo me voy mi santa, aunque me cueste morir No le pido a nadie, no le pido a nadie No me quieres dejar, yo no quiero sufrir No pido a nadie, no hay que santa, aunque me cueste morir No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie No le pido a nadie, no le pido a nadie Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video